...a efecto de que se grave, que se va a tomar declaración a don Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente segundo del gobierno, en este procedimiento que se sigue por unos presuntos delitos de ecuaciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos y desobediencia a agentes de la autoridad. Un procedimiento que se sigue contra don Miguel Ángel, frontera, día. Ahora, se ha informado ya el perjudicado de su derecho a mostrarse parte del procedimiento, solicitar la diligencia de investigación y las medidas de protección que entiendan necesarias, a reclamar la indemnización que pueda corresponderle, así la presidida también de la obligación de decir verdad. Pues cuéntenos qué es lo que ocurre con Miguel Ángel, frontera, día. Bueno, desde más o menos el mes de mayo, de manera interrumpida hasta la fecha, este señor viene a nuestro domicilio a diferentes horas, en diferentes momentos, al principio, digamos, en concentraciones organizadas con más gente, pero profiere insultos, insultos como hijo de puta, garrapata, chepas, insultos contra mi pareja, diciendo lo mismo que se señalaba en la pancarta que hemos podido ver en los vídeos, que es una analfabeta, que su único mérito es practicar gelaciones, colocarse en unas rodilleras, y esto viene siendo una praxis habitual, ya le digo, desde el mes de mayo. Digamos que él trata de buscar posiciones en cualquier lugar alrededor de la casa, haciendo caso mismo a las indicaciones que le hacen policías o guardias civiles, y los insultos son constantes, muchas veces utilizando megafonía propia, lo cual, pues me ha obligado a no sacar a los niños al jardín para que no tuvieran que escucharle, muchas veces saliendo de casa, me lo he encontrado en la puerta grabando un vídeo, algunas de esas veces yo estaba saliendo con mis hijos, al entrar en casa con los niños, o si los niños también me lo he encontrado en la práctica, eso me ha obligado a no sacar a mis hijos conmigo de casa para evitar una situación desagradable con este señor, tampoco saco a pasear a mis tres perros y le he pedido a un amigo que lo haga para evitar situaciones desagradables, pues esta situación se viene produciendo, como le digo, desde el mes de mayo. Hace dos sábados mismamente estaba mi suegra en casa y este señor estaba en la puerta y tuve que esmerar hasta que la guardia civil le convenció de que se alejara lo suficiente para que mi suegra pudiera salir con cierta tranquilidad desde casa. ¿Esta situación está afectando a su vida cotidiana entonces? Claro, para empezar, no puedo salir a pasear con mis hijos, a restringir sus salidas al jardín por el miedo a que puedan escuchar los insultos de este señor, muchas veces incluso dentro de la casa les hemos tenido que cambiar de habitación, porque cuando utiliza megafonía, pues los insultos y los gritos se escuchan también dentro de casa, muchos amigos y familiares tienen lógicamente miedo a venir a casa porque se lo pueden encontrar en la puerta, mi madre y mi suegra, que muchas veces vienen a cuidar a sus nietos, pues lógicamente se ven intimidadas ante ese tipo de situación. Mentalmente es muy difícil llegar al domicilio familiar y encontrarte con esta presión, que te ocupa muchas horas de tiempo pensando, tanto digamos en la cuestión de las acciones judiciales a emprender, como incluso en cómo proteger a mis niños. A mí me preocupa salir con ellos a la calle porque este señor no hace caso a lo que le dicen las fuerzas de seguridad y temo tanto una eventual presión como que pueda decir algo que afecte a los niños, que claro es inevitable cuando tienes la cabeza en otra cosa. Yo entiendo que va en el salario, pues que haya protestas en un lugar de trabajo, como puede hacer el ministerio, pero cuando llegas a casa, que es un espacio familiar, pues si te encuentras con una situación así, mentalmente estás en otra cosa y es mucho más difícil cumplir con tus tareas y con tus responsabilidades en la medida en que el espacio de descanso se ve afectado y el estrés al tener que intentar evitar que los niños sufran lo que estamos viviendo, sus padres, pues es muy complicado de llevar y claro que afecta al rendimiento laboral, que en este caso es gobernar. ¿Y con qué frecuencias se producen estas visitas de este señor? Digamos que cualquier día, o sea, se producen de manera ininterrumpida desde mayo, durante los primeros meses esto era todos y cada uno de los días, de lunes a domingo, a veces los gritos se podían prolongar por más de dos o hasta tres horas, a veces esos gritos han despertado a los niños y nos han obligado a tenerles que volver a dormir, y situaciones muy difíciles, y digamos que esto no ha terminado en ningún momento, como le digo, hace pocos días encontré con la situación de que mi suegra no podía salir de casa, además es imposible prever el momento en el que se va a producir, porque ha venido a casa en diferentes horarios, en diferentes momentos, a veces lo hace atravesando el monte para evitar ser detectado por la Guardia Civil, y en algunos vídeos disponibles en las redes sociales, pues se ve como se jacta de burlar a la Guardia Civil, utilizando trayectos diferentes, ha logrado incluso utilizar una gafonía de gran potencia desde algunas montañas cercanas al domicilio, para que pudiéramos escuchar sus gritos y sus insultos, y esto no ha dejado de ocurrir desde... Últimamente, ¿con qué frecuencia una vez por semana o...? Hay veces en las que, aunque viene, no le escuchamos, porque la Guardia Civil, digamos que lo que me han dicho, lo que no utilice los instrumentos de megafonía, pero para que se haga usted una idea, hay prácticamente cada día, cuando llegó a casa, además de los escoltas que están en la puerta, hay barreras de la Guardia Civil esperando a que este señor lleve, y esto lo hace varias veces por semana, algunos días incluso, ya le hablo de hace tres semanas, o cuatro semanas, ojo, junto con otro individuo, llegará a la puerta y usulsa el telefonillo de nuestra casa. Vale, y su vivienda está rodeada por un muro, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Qué altura tiene el muro aproximadamente? Pues no sabría decirle, unos dos metros. ¿No hay ninguna zona así expuesta al exterior, que se pueda ver desde el exterior? La única manera de ver desde el exterior es encaramándose a una roca que hay en, digamos, en una parte de la casa, subiendo a esa roca. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 domicilio de un cargo público de manera ininterrumpida desde el mes de mayo hasta la fecha. Creo que la diferencia es obvia. En los SKH había una suerte de reivindicación política y no los defiendo y no estoy de acuerdo en este caso. Creo que es evidente que hay una voluntad de insultar y de intimidar y además en un lugar donde vivo con mis hijos pequeños, si esto se estuviera produciendo en mi lugar de trabajo, en el ministerio, pues entiendo que esto tiene otras características que a un gobernante le insulten en el lugar donde ejerce sus labores de gobernante, pues quizá forme parte de lo asumible en un sistema democrático, que le insulten, que le llamen hijo de terrorista, hijo de puta, carrapata, chepas, que digan que el mérito de su compañera es practicar felaciones o que es analfabeta en un lugar en el que lo pueden oír sus hijos pequeños, creo que eso se puede calificar, es de scratch, es algo muchísimo, es grave, es algo. Pero en base, y por esto lo pregunto, en base a la teoría de los actos propios, es decir, actos propios... El explicador también entiende, el explicador también entiende que no es lo mismo. No, estoy diciendo la siguiente pregunta. No, no, es otra pregunta, tú haces otra pregunta. Quiero decir, en base a la teoría de los actos propios, lo que quería preguntarle ahora es el... Gracias. 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 Gracias.